Amigos, amiga, ¿qué está esperando para contactar un verdadero brujo? Un brujo que te pueda hacer el mejor de los amarres de amor, el mejor de los hechizos a distancia para que esa persona que usted tanto ha querido que vuelva regrese de rodillas a tus pies, que llegue amándote más que nunca, que no tenga ojos para nadie más, que no voltee a ver a nadie, que no pueda estar sexualmente con nadie. Esa persona que te humilló, que se burló de ti, que se llevó tus hijos, que te dejó en la calle, mejor dicho, yo te la devuelvo a tus pies, te la devuelvo de rodillas, suplicando por amor, pidiendo perdón por el daño que te hizo. Esa persona no tendrá paz si no es cuando vuelva a tu lado, que vuelva pidiendo y rogando por amor, llorando lágrimas de sangre por el daño que te causó. Contácteme desde cualquier lugar del mundo. Yo soy Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero. Contáctame ya.